¡Suscríbete! Gracias por recibirnos. Hoy recordamos el abrazo que nos dio México, envueltos en colores y música que nos llenan de vida y nos dejan seguir bailando juntos. Agradecemos siempre que nos abrieron las puertas a nuestra nueva casa. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Que se acabe la barba y el condoso Allá arriba, allá arriba Allá arriba, allá arriba, allá arriba Yo no soy marinero Yo no soy marinero Por ti seré, por ti seré Por ti seré